Vamos a hacer una etapa muy fácil. Vamos a coger un poquito de ternera, vamos a hacer un tartar. Fijaos, vamos a picar. Lo vamos a colocar en un platito o en un bol. Y ahora lo vamos a aliñar. Muy fácil. Vamos a coger un poquito de cebolleta con aceite de oliva y soja. Añadiremos un poquito de pasta de tartufo. Vamos a removerlo bien. Y ahora vamos a poner el ingrediente esencial, que es la maoneta Hellmann's original. Vamos a poner por alegría y lo vamos a mover bien para que se incorporen todos los sabores. Cogemos un brioche, lo vamos a cortar por arriba y lo vamos a rellenar. Ahí hay que ser generosos. Y por último, otros puntitos de nuestra salsa preferida. Por último, vamos a darle cremosidad, en este caso con un huevo de codorniz. Tapa fácil, divertida y para todo el mundo.